Pilar, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio contigo. La verdad, además de la invitación muy especial que queremos hacerle a todos los participantes a visitar nuestra ferie empresarial, yo quisiera primero que todo destacar el compromiso del gobierno con la atención de las víctimas de la emergencia de San Andrés y Providencia. La verdad es que da gusto ver ese trabajo que está haciendo el ministro Diego Mesa y el viceministro Lotero, que además tuvo la gentileza de acompañarnos hoy en una jornada para él bastante compleja en Cartagena. De tal manera que eso, viceministro Lotero, lo agradecemos muchísimo. Nosotros como industria, pues nos solidarizamos con todos los temas de la emergencia, con las víctimas, con la población del archipiélago. Para nosotros es una parte fundamental de nuestro territorio y por supuesto de nuestra nacionalidad. Queremos, por conducto del viceministro Lotero, y así se lo solicité yo expresamente, hacerles saber al gobierno y a la población de San Andrés y Providencia, que en nombre del sector apoyamos las gestiones humanitarias y todas las manifestaciones de solidaridad de los colombianos que en estos momentos de angustia y de dolor son tan importantes. Queremos hacer una invitación a los asistentes a canalizar sus ayudas a través del Sistema Nacional de Atención de Emergencias. Y en nuestro caso específico aquí en la cumbre, invitarlos para que visiten la feria empresarial y los stands. La verdad es que en este momento estamos desarrollando la tercera edición de la cumbre de petróleo y gas, que es la más grande en este momento en América Latina, en Colombia por supuesto. Esperamos tener más de 3.000 personas en este evento que se constituye sin duda en el evento más importante, más relevante en la industria petrolera y gas en Colombia. Estamos ante unos nuevos desafíos presentados en la pandemia, sin embargo el sector muestra un gran fortalecimiento desarrollando este evento que es una vitrina muy grande que se ha llevado a cabo en Colombia y lo estamos haciendo entonces por tercer año consecutivo. En nuestra feria empresarial nos acompañan más de 51 empresas expositoras, tanto operadoras como compañías de bienes y servicios. Tenemos 34 patrocinadores de toda la cadena de valor del Oil & Gas, empresas de exploración y producción, empresas de bienes y servicios, empresas transversales. Así mismo tenemos la edición de la rueda de negocios, que es la verdad un evento muy importante, lo hacemos en forma virtual. Tenemos prácticamente el 90% de las operadoras que están aquí en Colombia y alrededor de 100 compañías de bienes y servicios que están participando en esa interacción entre compradores y vendedores. Tenemos una gran expectativa con relación a las citas confirmadas que van a ser superiores a 400 y aspiramos a tener negocios prospectivos de más de 25 millones de dólares. La verdad, pues es un tema muy importante para nosotros poder promover esta feria empresarial para fortalecer las relaciones de gobierno, industria y territorio. Agradecemos a todos los asistentes, participantes, patrocinadores, todo el respaldo y compromiso con la cumbre. Invitamos a todos a estar unidos, a trabajar juntos para realizar una gran cumbre y poder salir victoriosos de este evento de la pandemia y del choque de precios. De esta manera, pues podemos nosotros contribuir definitivamente al crecimiento del sector y al crecimiento del país. Este es el nuevo futuro, pero ese es un futuro que tenemos que construir juntos y vamos a hacerlo unidos, que es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, la invitación muy especial a visitar toda la feria empresarial. Por favor, utilicemos este tiempo antes del próximo conversatorio con Daniel Yergin para que nos acompañen y visiten los estantes. Pilar, muchas gracias. Te regreso nuevamente en control. Muy gentil por el tiempo que nos han dado. ¡Gracias. ¡Gracias por ver el tiempo!